Bienvenidos todos a la casa del Señor y hoy como siempre entre semana venimos para aprender de la palabra de Dios amén iglesia yo les felicito porque sé que después de un día de trabajo de estudio después de un día de tantísima actividad está uno cansado agotado pero tomar la decisión de venir a la casa de Dios es la mejor decisión y hoy no te vas a ir con las manos vacías te vas a ir bendecido amén Uno como pastor siente la gran responsabilidad y gracias a Dios porque esto es parte del espíritu de todo nuestro equipo pastoral siente la gran responsabilidad de venir y dar alimento venir y edificar venir y dejar en tu corazón algo no simplemente venir y decir algunos algunas frases bonitas algunas cosas porque sabemos el esfuerzo que ustedes están haciendo sabemos el sacrificio que ustedes están haciendo Y por eso les felicitamos y cada día que nos paramos en este lugar en este altar venimos con toda la responsabilidad delante del Señor de que lo que vamos a compartir es algo que Dios quiere dejar en el corazón de cada uno de ustedes amén iglesia Muy bien yo quiero compartir hoy la primera parte de una enseñanza que he titulado el poder de aplicar la sangre de Cristo el poder de la sangre aplicada Cuando venimos a la Biblia nos encontramos con un libro sumamente sangriento que va a ser las películas de Rambo y las películas verdad de esas que hay hoy en día que hay sangre por todo lado sangre por aquí sangre por allá Pero sabes amados la palabra de Dios nos enseña la razón por la cual se habla tanto de la sangre y por qué Jesucristo tuvo que venir y derramar hasta su última gota de sangre Pero todo lo que el Señor nos da son llaves son principios que nosotros tenemos que aprender a activar yo no hago nada con tener la llave de mi auto si no lo uso Yo no hago nada con tener la llave que me da acceso a algún lugar si no la uso yo tengo que aprender a aplicar los principios las llaves que Dios ha puesto en nuestras manos Y yo quiero compartir con ustedes y dejar en tu corazón cómo aplicar el poder de la sangre de Cristo en todo lo que tú te muevas en todo lo que tú emprendas en todo lo que te pertenece Porque cuando estamos hablando del poder de la sangre cuando estamos hablando de la sangre de Cristo mi amado estamos hablando de la cobertura más poderosa que existe en el universo No hay maldición no hay pecado no hay obra satánica que se resista al poder de la sangre del Cordero de Dios sangre preciosa que él derramó por ti y por mí en la cruz del Calvario Quiero llevarte a un texto que hallamos en el libro de Génesis el libro de Génesis capítulo 3 porque la sangre es la garantía de un pacto original de cobertura Y vamos a ver la razón por la cual la palabra de Dios nos habla tanto con respecto a esto en Génesis capítulo 3 el versículo 7 y luego versículo 21 Capítulo 3 habla la historia de la desobediencia del hombre Adán y Eva pecaron Viene Dios como todos los días en la mañanita a desayunar con Adán y Eva y los comienza a buscar Adán Eva donde están De un momento a otro sale por ahí entre las ramas Adán y dice por aquí pero porque no sales es que estaba desnudo y tuve temor Ajá le dice el señor ajá quien te enseñó que estabas desnudo ahí es donde viene la historia Y señor la mujer que me diste Ahí es donde viene la historia donde cuando Dios le reclama a la mujer Dios la mujer le dice bueno y para qué pusiste el árbol de la ciencia del bien y el mal ahí Al final fue Dios el culpable de todo verdad pero esta la historia de la desobediencia del hombre y de por qué a partir de ahí la sangre tiene tanta vigencia Tanta potencia tanto poder estamos hablando entonces del capítulo 3 del versículo versículo 7 dice o perdón si capítulo 3 versículo 7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cocieron hojas de higuera y se hicieron delantales Se dedicaron a la costura se dedicaron al corte y confección Adán y Eva ya ahora no eran los administradores del paraíso ya no eran los administradores del edén Ahora eran hombres un hombre y una mujer modistas verdad comenzaron a hacer su moda Pero ese no era el propósito de Dios el plan de Dios la el remedio de Dios Si lo que la Biblia dice en el versículo 21 de Génesis capítulo 3 dice Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió Dígalos vistió mira si Adán y Eva salieron modistos y modistas imagínate Dios Imagínate lo que es un traje de Dios que va a ser cristian Dios y todas esas cosas verdad Te imaginas un traje hecho de Dios por Dios dice que Dios hizo un traje Dice que Dios hizo ropa Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer tónica de pieles y los vistió Y los vistió en otras palabras el propósito de Dios era ya que la relación de Dios con el hombre Siempre ha sido sostenida por un pacto de sangre lo que Dios quería hacer era devolver la cobertura De inocencia y protección que el hombre tuvo una vez devolverle al hombre esa cobertura de inocencia Y de protección ahora tú me sabes decir pastor pero lo menos que existe hoy en día gente inocente verdad Lo menos que existe hoy en día es gente con buenos sentimientos pero cuando estamos hablando de un pacto Tenemos que entender que los pactos de Dios son en primer lugar universales o sea son para todo el mundo Los pactos de Dios son eternos quiere decir que nunca cambian son para siempre y son inmutables O sea que no cambian jamás así son los pactos de Dios y Dios había hecho un pacto con el hombre De dejarlo ser el administrador del mundo ponerlo en este mundo con un propósito para que pudiera disfrutar de la creación Para que pudiera disfrutar de todo lo que Dios había hecho pero lamentablemente ellos lo echaron a perder Entonces Dios tuvo que devolver Dios tuvo que buscar la forma de devolver la cobertura de inocencia Y de protección que tenían al principio y yo quiero decirte iglesia yo quiero decirte iglesia yo quiero decirte que A través del poder de la sangre de Cristo hoy tú eres tan inocente como Adán y Eva antes de pecar Y tienes la cobertura que Adán y Eva tenían antes que pecar sólo por el poder de la sangre del Cordero de Dios Esa sangre preciosa que hoy adoramos exaltamos y le damos gracias al Rey inocencia y cobertura Delante de Dios tú eres inocente delante de Dios tú tienes una cobertura una vestidura Cuando Dios te ve no ve un pecador cuando Dios te ve no ve un ser inmundo cuando Dios te ve no ve algo abstracto Cuando Dios te ve lo que Dios te ve lo que Dios ve es el poder de la sangre del único que ha existido Sobre la faz de la tierra que no conoció el pecado La Biblia habla de que Dios siempre ha querido habitar en medio de su pueblo Y Dios se dio una manera una forma de habitar en medio de su pueblo al principio los visitaban en el Edén Pero fueron expulsados del Edén luego Dios inventó o creó la manera de poder tener relación con el hombre Entonces hizo que el hombre creara altares cúmulos de piedra altares donde Dios se podía comunicar con el hombre Pero luego Dios dijo no no yo quiero un lugar un poquito más especial y fue cuando se erigió el tabernáculo en el desierto Y entre las instrucciones que Dios le dio a su pueblo era que en el lugar santísimo el lugar más especial El lugar más cercano a la presencia de Dios tenía que haber un mueble rectangular que se llamaba el arca del pacto En el arca del pacto era un mueble rectangular de una madera muy fina recubierta totalmente de oro Y con una tapa que se llamaba el propiciatorio una tapa de oro custodiada por dos ángeles Por dos seres espirituales seres angelicales Pero dentro dentro del arca habían tres cosas muy importantes Una vara la vara de Aarón que en un momento había reverdecido cuando Dios tuvo que dar una señal De que estaba respaldando a Moisés y a Aarón estaban las tablas de la ley Las tablas que el hombre había desechado estaba también pedacitos del maná La provisión de Dios en el desierto En otras palabras lo que había dentro del arca del pacto era el símbolo de la culpabilidad del hombre Y del rechazo del hombre en contra de Dios Había rechazado la ley de Dios con las tablas Había rechazado el liderazgo divino con la vara de Aarón Había rechazado la provisión de Dios con los pedacitos de maná Uno de los seres angelicales que custodiaban el arca Representaba la misericordia y el otro representaba la justicia Pero la Biblia dice que una vez al año el sumo sacerdote traía sangre Y derramaba la sangre sobre el propiciatorio sobre esa tapa de puro oro Quiere decir que ya esos seres angelicales La justicia lo que miraba no eran los símbolos de la pecaminosidad del hombre Y la misericordia lo que miraba tampoco eran los símbolos de la pecaminosidad del hombre Ahora lo que estaban mirando era la sangre de un cordero inocente Ahora es igual con nosotros Cuando Dios te mira a ti no mira un corazón corrupto No mira una vida con una mentalidad totalmente desaforada Desviada de las cosas de Dios Cuando Dios te mira a ti te ve a través de la sangre del cordero de Dios Por eso la Biblia dice acerquémonos confiadamente delante del trono de la gracia Para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro Hoy tú y yo a través de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario Tenemos acceso directo al Padre Celestial No necesitamos que nadie nos ayude Directamente llegamos a la presencia de Dios Dale ese aplauso más fuerte al Rey por favor Aleluya Levítico capítulo 17 versículo 11 dice Porque la vida de la carne en la sangre está Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas Y la misma sangre hará expiación de la persona Cuando la Biblia habla de la sangre de Cristo Lo que está hablando es la vida de Cristo La vida del hombre en la sangre está dice Levítico La vida de la carne, la vida del ser humano en la sangre está Cuando decimos que Jesús derramó su sangre en el Calvario Estamos diciendo Jesús derramó su vida en el Calvario Cuando decimos que Jesús dio su sangre por nosotros Estamos diciendo que Jesús dio su vida por nosotros Un intercambio divino Porque la vida del hombre en la sangre está Sangre es vida Jesús dio vida En el libro de Éxodo Encontramos una historia maravillosa Porque me habla acerca de la garantía de la fidelidad de Dios Con respecto al poder de la sangre Y les estoy dando todo este preámbulo iglesia Porque nosotros tenemos que aprender a aplicar la sangre En todo lo que somos y en todo lo que hacemos Nuestra casa tiene que ser aplicada con la sangre de Cristo Nuestro negocio tiene que ser aplicado con la sangre de Cristo Nuestro cuerpo, nuestra vida tiene que ser aplicada con la sangre de Cristo Nuestra familia, nuestros hijos tienen que ser aplicados Cuando hablo aplicados quiero decir bañados en la sangre del Cordero de Dios Porque eso les va a proveer de una cobertura sobrenatural Una cobertura poderosa donde no hay demonio No hay obra satánica que la pueda traspasar Porque el poder de la sangre de Cristo todavía sigue siendo mayor y más poderosa Amén Vamos a aprender a usar ese poder A aplicar esa sangre en todo lo que nosotros emprendemos En Éxodo capítulo 12 El libro de Éxodo capítulo 12 Está la historia de la Pascua La historia de la salida, de la liberación del pueblo de Israel de Egipto Después de una gran lucha entre Faraón y Moisés Un duelo donde venían las plagas, venían las plagas Y Faraón no, 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 no quería soltar al pueblo de Israel Liberar al pueblo de Israel Hasta que vino la última que todos conocemos la gran historia La muerte de los primogénitos Pero nunca fue el deseo de Dios que su pueblo fuese dañado Nunca ha sido el deseo de Dios que su pueblo sea dañado Y aquí hay un principio que yo quiero dejar en tu corazón ¿Cómo nosotros podemos vivir? ¿Cómo nosotros podemos vivir en bendición en un mundo que está bajo maldición? Porque nuestro mundo está bajo maldición ¿Cómo vivir en bendición en un mundo que está bajo maldición? El mismo Señor Jesucristo dijo en su oración En Juan capítulo 17 dice Señor están en el mundo pero no son del mundo Estamos en el mundo pero no somos del mundo Quiere decir que tiene que haber una diferencia Tiene que haber algo que nos haga diferentes Tiene que haber un trato diferente Bueno la Biblia dice que tú y yo somos los chiñados del Padre Celestial ¿Verdad que sí? Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios Pero aquí vamos a ver claramente Cómo el deseo de Dios es que nosotros podamos vivir en bendición Estando en un mundo bajo maldición Sí, hay muchas cosas Todo lo que afecta al mundo nos va a afectar a nosotros Sube la gasolina y a nosotros nos afecta Sube el arroz y los frijoles y a nosotros nos afecta Tú no puedes llegar al supermercado y comprar tu diario Y decir bueno que Dios se lo pague No señor, pague usted ¿verdad? No puedes llegar a la gasolinera y llenar el tanque de tu vehículo Y decir bueno que Dios se lo pague No, tenemos que pagar Y pagar igual que los demás Pero aún pese a eso Pese al hecho de que estamos viviendo en un mundo bajo maldición Hay una forma de vivir en bendición Porque tenemos un Padre que nos guarda Tenemos un Padre que nos ama Tenemos la protección de una sangre poderosa Que nos favorece delante de la presencia del Señor Y eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel Eso fue lo que pasó la noche o el tiempo de la Pascua En primer lugar La sangre es la garantía de esa cobertura original Pero también la sangre es la garantía de pacto de Dios De su fidelidad Primero marca un inicio La Biblia dice en capítulo 12 de Éxodo Los tres primeros versículos Habló Jehová Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo Este mes os será principio de los meses para vosotros Para será este el primero en los meses del año Hablada toda la congregación de Israel diciendo En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según su familia De los padres un cordero por familia Dios le estaba dando instrucciones a Moisés y le estaba diciendo Viene el destructor Viene el ángel de la muerte Todo primogénito va a morir Porque es la única forma en la que Faraón va a acceder A dejar libertad al pueblo Que habían estado por 430 años como esclavos en Egipto Construyendo, haciendo ladrillos Pero Dios entonces le da las instrucciones Y lo primero que dice es Ustedes van a sacrificar, a inmolar un cordero inocente Y la sangre de ese cordero Ustedes la van a aplicar en el dintel Y en los postes de sus casas Y cuando yo pase y vea la sangre Diga Dios vio Diga Dios vio Dios sabe quienes somos de él Dios sabe quienes somos de él Cuando yo vea la sangre El heridor o el ángel de la muerte No entrará para herir Pero donde no esté la sangre aplicada Donde la sangre no esté untada En el dintel y en los postes de la puerta Ahí entrará el heridor Y entrará la muerte de los primogénitos Este acto Pascua Este acto Este acto lo primero que implica es Un nuevo inicio Marca un inicio Dios dice Este mes os será principio para vosotros Este mes os será principio para vosotros Iglesia independientemente de tu contexto Independientemente de donde vienes Independientemente de donde Dios te sacó Dios te puede haber sacado del basureo Y la inmundicia más terrible y más nauseabunda del mundo Pero el día en que la sangre de Jesucristo te lavó Ese fue el principio de una nueva vida para ti Una nueva creación De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y ahora todo es hecho nuevo Le das un aplauso más fuerte al Rey de Reyes Y Señor de Señores Aleluya Habla de un nuevo principio A partir de ahí Nuestra vida cambia Y nuestras generaciones cambian Y el propósito de Dios dice Veré Yo veré La sangre Veré La sangre Nota que en el capítulo Ese capítulo 12 Versículo 7 dice Tomarán de la sangre Y la pondrán en los dos postes Y en el dintel de las casas En las que han de comer Y versículo 13 dice Y la sangre os será por señal En las casas donde vosotros estéis Y veré la sangre Y pasaré de vosotros Y no habrá en vosotros Plaga de mortandad Cuando hiera la tierra de Egipto No habrá Plaga de mortandad Dios primero ve Lo que está afuera ¿Qué era lo que Dios miraba? Dios no miraba La familia que estaba adentro Dios no miraba Los hombres y las mujeres Que estaban dentro A la medianoche Con esa expectativa Con esa zozobra Dios pasaba Mirando la sangre Cuando Dios te ve Dios no ve Quien eres O quien eras O quien quieres ser Dios ve A Jesús en ti Dios ve A su Hijo en ti Por eso como podemos Nosotros decir Ay si Dios Se acordara de mí Ay yo creo que Dios Se olvidó de mí Ay yo no sé si Dios Me amará Como ama a fulano Y a su Tano Ay yo creo que Dios Ama más a fulano Que a mí No Dios ve lo que está fuera Sabes que es lo que está Fuera de ti Fuera de ti Fuera de tu alma De tu espíritu Fuera de tu pecaminosidad Fuera de todo aquello Que puede estar dentro de ti Que ni tú mismo Te lo aguantas Lo que Dios ve Es la sangre Que te cubre La sangre Que te protege La sangre Que hace Que tú Seas un hijo Una hija De Dios Redimida Perdonada Y salvada Amén Veré La sangre En segundo lugar Cuando aplicamos La sangre de Cristo No solamente estamos Iniciando Una nueva vida Comenzando Una nueva vida Sino que cuando Aplicamos La sangre De Cristo En nuestras vidas Se nos asegura Un trato Diferente Ya conmigo Soy un hijo de Dios Yo soy un hijo de Dios Mira que tremendo En el capítulo 11 Del versículo 4 Bueno del versículo 1 En adelante Dios está hablando Y preparando a Moisés Avisándole Que es lo que va a pasar Pero en el versículo 4 De ese capítulo 11 De Éxodo Dice Dijo pues Moisés Jehová Ha dicho Así A la medianoche Yo saldré Por en medio De Egipto Y morirá Todo primogénito En tierra de Egipto Desde el primogénito De Faraón Que se sienta En su trono Hasta el primogénito De la sierva Que está Tras el molino Y todo primogénito De las bestias Y habrá gran clamor Por toda la tierra De Egipto Cual nunca hubo Ni jamás habrá Pero Diga pero Contra todos los hijos De Israel Desde el hombre Hasta la bestia Ni un perro Moverá Su lengua Cuando el perro Es cristiano Se salvó Amén Por eso la película Todos los perros Van al cielo Pero ni un perro Moverá Su lengua Ahora ¿Por qué? Para que sepáis Que Jehová Hace diferencia Diga Dios Hace diferencia Diga yo soy diferente Para que sepáis Que Jehová Hace diferente Entre los egipcios Hace diferencia Entre los egipcios Y los israelitas Cuando yo aplico La sangre de Cristo Sobre mi negocio Cuando yo aplico La sangre de Cristo Sobre mi liderazgo Sobre mi ministerio Cuando yo aplico La sangre de Cristo Sobre los míos Cuando yo aplico La sangre de Cristo En algo Cuando yo aplico Yo Pongo la sangre Cubro Con esa sangre Preciosa Y poderosa Dios dará Un trato Diferente Pastor pero es que Todo el mundo Está pasando por eso Si pero Dios Te tratará diferente Pastor pero es que Eso es lo que está pasando Hoy Eso es lo normal En el mundo Si pero Dios Te va a tratar diferente Dios da Un trato Diferente Cuando hemos aplicado La sangre De Cristo Por eso vamos a aplicar La sangre Sobre nuestras casas Vamos a aplicar La sangre Sobre nuestras familias Vamos a aplicar La sangre Sobre nuestro negocio Vamos a aplicar La sangre Sobre nuestros planes Cada plan Cada proyecto Cada anhelo De tu corazón Cada deseo Cada cosa Que Dios ponga En tu vida Cada cosa Que tú quieras Emprender Aplica la sangre De Cristo Sobre eso Yo aplico La sangre De Cristo Sobre estos planos De mi casa Yo aplico La sangre De Cristo Sobre este vehículo Que Dios me dio Yo aplico La sangre De Cristo Sobre este negocio Que estoy desarrollando Yo aplico La sangre De Cristo Sobre esta casa Yo aplico La sangre De Cristo Sobre esta iglesia Y por eso Dios la guardará La protegerá La bendecirá Y traerá Tiempo de gloria Como nunca antes Oh bendito El nombre del Rey Te asegura Un trato Diferente Dice Para que sepáis Que Jehová Hace diferencia Entre los egipcios Y los israelitas Cuando aplicamos La sangre De Cristo Se te otorga Protección A ti Y a los tuyos El versículo 23 Del capítulo 12 Versículo 23 Dice Porque Jehová Pasará hiriendo A los egipcios Y cuando vea La sangre En el dintel Y en los dos postes Pasará Jehová Aquella puerta Y no dejará Entrar al heridor En vuestras casas Para herir Oye Yo creo En los actos proféticos Yo creo Que un acto profético Desata El poder De la palabra profética Y yo sé Que la semana Anterior Mi esposa Los agarró A pedradas ¿Verdad? Estuvo repartiendo Piedras En base a lo que La Biblia enseña De Samuel ¿Verdad? ¿Verdad? De que puso Una piedra Como señal De aquí Y no pasa El enemigo Límites Diga límites Esa piedra Esa piedra Esa piedra Una piedra En el camino Dijo el fulano Esa piedra Es un límite Es un límite Es un acto Profético Pasó en una piedra Una piedra Sí pero no es Cualquier piedra Es una piedra Profética Una piedra Que le hemos Creído Que puede poner Límites No por el poder De la piedra Sino por el poder De la fe Nuestra No es una piedra Bendita Tampoco la vaya A vender ¿Verdad? No es una piedra Bendita No es una piedra Santificada Es un acto Profético Un acto Profético Como Samuel Lo hizo Puso una piedra Y esa piedra Marcaba un límite Y ese límite El enemigo No lo podía Traspasar Así es la sangre De Cristo Le pone límites El heridor No entrará El heridor No entrará ¿Cuál es la función Del heridor? Herir ¿Verdad que sí? El ladrón vino Para hurtar Matar Y destruir La función Natural Lógica Del heridor Es herir Pero Dios Nos dio la solución Dios nos dio El remedio Aplica la sangre Aplica la sangre Y cuando yo Vea la sangre Yo Dijo el Señor Yo No dejaré Que el heridor Entre Para herir Tú no estás aquí Tú no existes aquí Dios no te trajo A este mundo Para que sufras Igual que cualquier otra Persona Porque la Biblia Dice que tú y yo Somos un pueblo Escogido por Dios Un pueblo diferente Para honra Y gloria Del mismo Dios Dios se glorifica A través de su pueblo Puedes bendecirlo Con un aplauso Bien fuerte Mi amado Aleluya Hebreos 11 28 Capítulo de la fe Hablando de Moisés Dice Por la fe Diga fe Celebró la pascua Y la aspersión De la sangre Para Que el que destruía Los primogénitos No los tocase A ellos Quiere decir Que el poder De la sangre De Cristo No es algo Automático Hay que creerlo Hay que Activarlo Uno de los Significados De la palabra Pascua Aparte de Liberación Aparte de Liberación Una Una De las Acepciones Es Pasar de Largo Pasar de Largo Haciendo Mención A lo que Dios Dijo No dejaré Que el heridor Entre a la Casa Donde ha sido Aplicada La sangre Sino que el heridor Pasará De largo Eso significa Pascua No solamente Ser liberados Sino también Pasar Pasar De largo Por eso No es algo Automático Dice Hebreos 11 28 Por la fe Celebró la Pascua Diga fe Diga fe Todo acto Profético Tiene que estar Fundamentado Y basado En la fe Señor yo Aplico la Sangre de Cristo Yo estoy Creyendo Que esta Sangre Va a Guardar Va a Proteger A mi Hijo Yo estoy Creyendo Aplicando La sangre Del Cordero Sobre Este Negocio O Sobre Este Proyecto O Sobre Esta Persona Pero yo Le tengo Fe A eso No es Un acto Común Y corriente No es Un costumbrismo No es Algo Tradicional No es Algo Rutinario No es Algo Se le Ocurrió El pastor No Es Algo Que yo Tengo Que ponerle Fe Yo le Voy a Poner Fe A lo Que yo Aplique El poder De la Sangre De Cristo En esta Noche El Enemigo No Lo Podrá Tocar Porque La sangre Lo va A cubrir Y Lo va A proteger Bendice Es el Nombre Del Rey Aleluya Mira que Interesante Hablando De la Fe Porque La Biblia Dice Regresando Éxodo Capítulo 12 En el Versículo 22 La Biblia Dice Tomad Un Manojo De Hisopo Y Mojadlo En La Sangre Que Estará En Un Lebrillo Y Untad El Dintel Y Los Dos Postes Con La Sangre Que Estará En El Lebrillo Y Ninguno De Vosotros Salga De Las Puertas De Su Casa Hasta La Mañana Pero Dice Tomad Un Manojo De Hisopo Con Que Se Aplicaba La Sangre En Los Dinteles Con Que Se Aplicaba La Sangre En Las Puertas Con Algo Tan Simple Tan Sencillo Un Manojo De Hisopo Era Una Ramilla Una Ramita Una Hierbita Que Crecía Ahí En El Desierto Eran Unas Hierbitas Que Se Arrancaban Fácilmente Del Desierto Y Con Eso Lo Usaban Para Calafatear Para Pintar En Aquel Entonces Para Aplicar Cosas Algo Tan Simple Algo Tan Sencillo Nosotros Es Que Todo Lo Complicamos Nosotros Es Que Queremos Que El Asunto Sea Difícil Que Nos Cueste Muchísimo Pero Cómo Es Posible Que Con Solo Tener Fe En La Sangre De Cristo Ya El Heridor No Me Va A Herir Cómo Es Posible Que Con Solo Creer Que La Sangre De Cristo Me Limpia De Todo Pecado Ya Se Me Quitaron Los Pecados Hay Gente Que No Lo Puede Creer No Lo Puede Creer Cómo Es Eso Que Si yo Acepto A Jesús Y Le Pido Señor Con Tu Sangre Lávame Límpiame Ya Así Es De Sencillo El Hisopo La Fe Es Como El Hisopo La Sangre Tenía El Poder El Hisopo Era Como La Fe Aquel Ramillete Lo Muntaban Con La Sangre Lo Aplicaban Lo Aplicaban En Una Forma Tan Simple En Una Forma Tan Sencilla Iglesia Porque Nosotros Complicamos Todo Nosotros Somos Gente Tan Complicada Lo Fácil Lo Fácil De Dios Lo Complicamos Dios Quiere Hacer Las Cosas Fáciles Pero Nosotros Las Queremos Complicar La Fe Es Sencilla Hoy Simplemente Vamos A Creer Si Hay Poder En La Sangre De Cristo Si Mi Casa Va A Ser Aplicada Por La Sangre De Cristo Mi Familia Va A Ser Aplicada Por La Sangre De Cristo Nada Más Creerlo Creerlo Simple Llana Y Sencillamente A Través De La La Fe Es Como El Hisopo Algo Tan Sencillo Algo Que Hace Que Se Active La Palabra Y El Poder Que Está En La Palabra Cuando Aplicamos La Sangre También Nos Da Favor Y Gracia Diga Favorecido En el Capítulo 12 El Versículo 35 Y 36 Dice Capítulo 12 35 E Hicieron Los hijos De Israel Conforme Al Mandamiento De Moisés Pidiendo De Los Egipcios Al Aja De Plata Y De Oro Y Vestidos Y Jehová Dio Gracia Diga Dios Da Gracia Al Pueblo Delante De Los Egipcios Y Les Dieron Cuanto Pedían Así Despojaron A Los Egipcios Cuando Yo Creo En El Poder De La Sangre Cuando Yo Creo En Aplicar La Sangre De Cristo Dios Me Va A Dar Favor Y Favor Es Una Ventaja Que Otros No Tienen Favor Es Algo Con Lo Que Otro No Pueden Contar Favor Es La Gracia De Dios Trabajando Para Ti La Gracia De Dios Abriéndote Puertas Donde Otros Las Tienen Cerradas La Gracia Donde Otros Lo Único Que Ven Son Curvas La Gracia De Dios Te Pone En Lugares Donde Otros Quisieran Alcanzar O Llegar Y Hasta Hacen Cosas Que No Son Correctas Para Tratar De Llegar Pero Dios Te Va A Poner Ahí La Mano De Dios Te Va A Poner Ahí La Mano De Dios Te Va A Favorecer Dice La Biblia Que Donde Los Egipcios Las Egipcias Y Les Pidieron Las Alajas Sabe Que Señora Ese Collarcillo Me Gusta Esa Pulsera Me Gusta Uy Ese Reloj Me Gusta Dice Así Despojaron A Los Egipcios Si Nos Atrevemos A Creer En El Poder Que Hay En Aplicar La Sangre Iglesia Como La Biblia Lo Enseña Las Riquezas De Los Del Mundo Van A Estar En Manos De Los Del Reino De Dios Porque La Riqueza Del Mundo En Manos Del Pueblo De Dios Va A Bendecir A Este Mundo Va A Bendecir El Reino De Dios Va A Provocar Que Haya Bendición Que El Pobre Se Bendecido Que La Iglesia Crezca Que Cosas Extraordinarias Que Podamos Incursionar En Lugares Y En Cosas En Las Que No Se Han Podido Incursionar ¿Por qué? Porque No Hay Plata ¿Y Por qué No Hacemos Tal Cosa? Porque No Hay ¿Y Por qué No Nos Metemos En Esto? Porque No Hay Pero Iglesia Si Aplicamos La Sangre De Cristo Dios Va A Poner Esas Riquezas En Nuestras Manos Vamos A Bendito El Nombre Del Señor Entonces Tengo Que Aprender A A Aplicarla Antes De Cualquier Actividad Proyecto Aplicarla Sobre Vidas Negocios Empresas Familias Etcé La Sangre Es Una Garantía De Vigencia Y De Permanencia Termina Diciendo El Capítulo 12 Bueno No Termina Diciendo Así Pero Versículo 24 Al 28 Dice Guardaréis Esto Por Estatuto Para Vosotros Y Para Vuestros Hijos Para Siempre Y Cuando Entréis En La Tierra Que Jehová Os Dará Como Prometió Guardaréis Este Rito Y Cuando Dijeren Vuestros Hijos ¿Qué Es Este Rito Vuestro Vosotros Responderéis Es Víctima De La Pascua De Jehová El Cual Pasó Por Encima De Las Casas De Los Hijos De Israel En Egipto Pasó Por Encima De Las Casas De Los Hijos De Israel En Egipto Cuando Hirió A Los Egipcios Y Libro Nuestras Casas Entonces 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 Pueblo Se Inclinó Y Adoró Y Los Hijos De Israel Fueron E Hicieron Puntualmente Diego amigo Puntualmente Así Como Jehová Había Mandado A Moisés Y Aarón Nosotros Tenemos Que Entender Por Esto Cuando El Señor Jesucristo Se Reunió Con Sus Disípulos Para Celebrar La Pascua Lo que Nosotros Llamamos La Última Cena Todo Esto Se Estaba Cumpliendo En Él Tres Años Y Medio Antes Juan El Bautista Estaba En La Ribera Del Jordán Haciendo Su Trabajo Bautizando Y En El Horizonte Aparece Un Hombre Caminando Hacia Él Y El Espíritu De Dios Le Da La Revelación A Juan El Bautista Era Jesús Que Venía Hacia Él Para Ser Bautizado Por Juan El Bautista Y Ahora Juan Cuando Mira Aquel Hombre Que Se Le Acerca Simplemente Abre Su Boca Y Dice He Aquí El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Este Es El Cordero De Dios Ya No Se Necesita Estar Sacrificando Inmolando Año Tras Año Un Cordero Como Era Lo Que Se Hacía En la Pascua Y El Señor Jesucristo Lo Celebraba He Aquí El Cordero Ya No se Necesitan Más Corderos Ya No se Necesitan Más Ya No se Necesitan Otros Medios En Cristo Lo Tenemos Todo Lo Somos Todo Y Lo 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 Todo Porque Él Es El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Dale Mejor Aplauso Al Rey De Reyes Señor De Señores Y Quiero Invitarles A que Nos Pongamos De Pie Vamos A ponernos De Pie Vamos A Adorar A Jesús Por Esa Sangre Preciosa Y Vamos A Hacer Algunas Cosas Ahí Donde Estás Tú Vas Vamos A Publicar Esta Nuestra Casa Espiritual Amén Vamos A A aplicar Esa Sangre Sobre Ese Negocio Sobre Ese Proyecto Sobre Aquello Por Lo Que Tú Estás Soñando Vamos A A Plicar La Sangre Sobre Planos Sobre Proyectos Sobre Sueños Sobre lo que Dios está poniendo en tu corazón Vamos a aplicar la sangre sobre nuestra casa Sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia Creyendo que con algo tan simple como es la fe Un lebrillo, un lebrillo Vamos a untarla, vamos a aplicarla Y de ahí en adelante el heridor no podrá entrar Hay una barrera protectora Hay una cobertura protectora Vamos a levantar nuestras manos Y vamos a comenzar a adorar a Jesús Por esa sangre preciosa y poderosa